Bueno, su universidad tiene suscripción a TodoJove, eso es maravilloso, porque en estos tiempos de contingencia ustedes van a poder encontrar bastante contenido, tanto en la parte de investigación, que es un poco más avanzada en el videojournal, y tanto como para sus clases, ¿no? Una plataforma más educacional, la cual es Science Education. Y bueno, les voy a mostrar cada una, vamos a empezar con Science Education, y pues lo que queremos es que aprendan a usarla, y sobre todo que la puedan integrar en su aula virtual, que tengo entendido es Moodle. Y bueno, esta plataforma, Science Education, es una biblioteca de puras videocolecciones, y enseñan conceptos claves y técnicas fundamentales en materias de ingeniería, medicina, ciencias y psicología. Vamos a ver que existen ocho series, y bueno, estas series, cada una cuenta con un número diferente de colecciones, por ejemplo, Basic Biology incluye seis colecciones, pero Physics, física, incluye dos colecciones. Cada colección cuenta con 15 videos, entonces así van a poder saber cuántos videos contiene cada serie. Ahora, esta parte donde dice Core Biology y Core Social Psychology, estas dos plataformas son más teóricas, y la creamos para complementar a los libros de texto. Muchas veces los profesores cambian de libros cada año, o cada tres años, y o suben de precio, o no lo usan todo. Entonces, queremos también apoyar un poquito con un poco de teoría, porque lo demás es mucho más práctico, lo que enseñamos es más práctico. Igual para Social Psychology, el de Core. Ahora, vamos a tener los dos lab manuals, que es de biología y química, y estos dos son puras prácticas de laboratorio. Sobre todo ahorita los profesores que enseñan laboratorios, van a ayudarse bastante con esta plataforma, porque van a encontrar puras prácticas y explicaciones muy buenas. Vamos a entrar a cada uno para explicar, pero para las series voy a escoger Basic Biology. Voy a poner como ejemplo, como les comenté, esta incluye seis colecciones, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me voy a meter a una, y vamos a obtener los 15 videos de esta, técnicas de laboratorio generales. Ahora, me voy a meter un video, y vamos a encontrar el video, y los subtítulos los encuentran arriba, en 13 idiomas. Yo voy a poner español, en este cuadrito lo pueden expandir a toda la pantalla, y bueno, en CC, donde dice Close Captions, abajito del video, van a encontrar también los subtítulos. Y bueno, van a encontrar del lado derecho, los capítulos, y un transcript de todo lo que dice el video, palabra por palabra. Yo me puedo saltar por capítulo, por ejemplo, si yo quiero que mi alumno solo vea la parte de aplicaciones, le doy clic, y se va a pasar a aplicaciones. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se fue el audio? Sí, no, sí se escucha en la parte. Ok, muchas gracias. Quiero ver... ...si sale mi pantalla. Sí sale, ¿verdad? Sí, sí, ahorita está haciendo un video ahí. Perfecto, gracias. Muy amables. Por favor avísenme si algo sucede, porque... Como no soy la host aquí, me confundo. Bueno, ahora, sale el video, y como les comenté, podemos saltarnos. Yo me salté a aplicaciones, o me puedo saltar a uso de agentes fríos. Y bueno, me bajo. Y en la parte... Déjenme ver que hay un chat... Bueno, en la parte de los cuadritos, está Download PDF. Se puede descargar el PDF del resumen. Ese resumen es el que viene aquí abajo, donde dice Summary. Ahora, esta parte del resumen se puede traducir. Aquí le damos clic a Español. También, cuando lo descargan, se va a descargar en inglés. No se va a descargar en español. Es algo que deben de saber. Ahora, me bajo y voy a encontrar las citas. Las citas es... Bueno, nosotros somos los autores de todos los videos de Science Education. Pero también colaboramos con profesores de algunas universidades. Por ejemplo, Northeastern University, Boston University, etc. Y bueno, el formato este es MLA. Yo sé que depende de la institución y del país, pues cambia el formato. Pues Serapa, Harvard, etc. Entonces, es importante que sepan que es MLA. Por si necesitan convertirlo a otro formato. Ahora, para agregar a favoritos el video, se usa este botón. Si ustedes dan esta clase y quieren guardarlo para sus otros grupos, le dan clic en favoritos. Es importante que, aparte de que entren por la biblioteca digital de su institución, también es importante que para que utilicen esta parte de agregar a favoritos e inserción de videos en su Moodle, creen su cuenta también aparte con su mail institucional. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta aquí. Me voy a salir y les voy a decir cómo se crea su cuenta. Aquí me indicaría que no hay acceso, ¿no? Pero yo le doy clic en Login y bajo y en la parte donde dice Sign Up, que es Registrarse, le doy clic. Y bueno, me va a llevar a esta página y me bajo y donde dice Create a Job Account, crear una cuenta de Job, tengo que llenar esta forma. Mi nombre, apellido, email institucional. Aquí van a utilizar su mail de la escuela, de la universidad, porque si no, no les va a dejar accesar. Inventan su password, ponen el nombre de su escuela, el país. Y aquí en Roll es súper importante que si son docentes, den clic donde dice Faculty. Faculty son docentes. Si dan clic a otro, no les va a ayudar porque son algunas configuraciones que nosotros tenemos. Entonces, si son estudiantes, le dan clic a Estudiantes, Bibliotecarios, Librarian o Faculty, docentes. Y bueno, llenan el código y le dan Create Account. Yo me voy a meter a mi cuenta para que sigamos explicando esas configuraciones que va a ser importante. Ahora, me meto a Basic Biology, General Laboratory Techniques y bueno, el primer video que encuentre. Ahora, ya que estamos abajo del video, en estos cuatro cuadritos, como estoy en mi cuenta, pues ya me va a agregar a mis favoritos. Donde dice en Bed, esta parte es para insertar en su módulo. Es súper importante. Le vamos a dar clic y nos va a llevar a esta página. Así es como se va a ver en su módulo, pues la inserción del video. Y aquí vamos a encontrar el código HTML. Pueden decidir, pueden escoger que venga con capítulos o sin capítulos o sin título, etc. Voy a poner que tenga subtítulos en español. Aquí están estos idiomas. Y bueno, les voy a mostrar un video de cómo se insertan los videos de Jove. Díganme si pueden verlo. Ahora, lo voy a describir con ustedes para que aprendan cómo insertar videos. En una pestaña van a tener su módulo, los profesores. Y en la otra van a tener el video de Jove que quieren insertar. Mi compañera Andrea le va a dar clic en en Bed, en la parte de en Bed. Y va a salir el código y todo lo que les enseñé. Ella va a escoger español como subtítulos. Y va a copiar el código donde dice Copy en Bed. Le va a dar clic. Y se va a ir directo a su módulo. Y así le sale el módulo, ¿no? Bienvenido, actividades, iba bajando y salen los tópicos. En tópicos debe de haber esta opción que dice Agregar una actividad o recurso. Es importante que aparezca esta opción porque ahí es donde vamos a dar clic. Si no aparece eso de agregar actividad o recurso, se van a subir y en la parte derecha posterior van a ver una cosita de configuración. Le van a dar clic ahí y tiene que aparecer esta parte de editar en desactivado. O Turn Editing Off en inglés. Si está en desactivado es que está bien. Si está en On, en activado, lo desactivan por favor para que les aparezca esa opción de agregar actividad o recurso. Ella se baja y le va a dar clic en Agregar actividad o recurso. Le va a aparecer esta pantallita. Y ella va a bajar estas opciones y donde dice Páginas le va a dar clic en Páginas. Y le va a dar clic en Agregar. Ahora, nos va a llevar a esta página donde dice General y vamos a escribir el nombre del video o de la tarea que queremos. El título. Entonces ella puso Test, Prueba. Y donde dice Contenido va a poner, va a dar clic en esta flechita que dice Enseñar más botones o Desplegar menú. Y se va a desplegar más botoncitos. Y es muy importante esta parte. Donde dice, donde están estos triangulitos y donde dice HTML, ella le va a dar clic para que podamos pegar ese código que copiamos en la página de Jove. Y le va a aparecer ese código. Este codiguito va a aparecer cuando ella dio clic al botón de los piquitos. Este código es HTML. Su cursor lo van a poner al final y le van a dar nada más pegar para pegar el código de Jove. Ahí apareció. Ahora, le va a dar clic en Salvar y Regresar a Curso. Y ya si se dan cuenta, le aparece la parte de Test. Ella le da clic y listo. Aparece el video. Ya debe de aparecer con los subtítulos. Es así como insertan los videos. Yo he enviado unos videos a la biblioteca con este tutorial y los tutoriales tanto de Science Education y Jove Journal. Por si tienen alguna duda. Muy bien. Vamos a regresar a la parte de Science Education. Valeria. Sí, dígame. Dos consulticas rápidas. La primera, que si se admite, es integrar estos videos en otras plataformas aparte de Moodle. Sí, se puede en Blackboard, en Canvas y en muchos más. Les voy a enseñar en dónde encuentran esa inserción de videos. Si se van a, voy a abrir otra página. Donde dice For Librarians, en el menú principal de Jove, está la página principal. Aquí dice For Librarians, para bibliotecarios. Le damos clic y nos va a aparecer este menú que dice para bibliotecarios. Y va a aparecer Resource Hub, le damos clic en recursos y nos va a llevar a, pues, puros banners, flyers informativos. Todos están en inglés, pero los videos que les voy a enseñar, los tutoriales vienen sin voz. Entonces, van a poder, van a poder escoger lo que más, por ejemplo, aquí viene Canvas, Blackboard, Top Hat, Brightspace, Blackboard Ultra, Canvas, etcétera. Moodle. Y aquí los van a poder encontrar. Ok, muchas gracias. Y la segunda, que si se puede copiar parte de un video. No se puede copiar solo parte de un video. Tiene que ser entero, pero le pueden decir al alumno que, pues, se salte el capítulo. Por ejemplo, por ejemplo, solo quiero que vean a partir del minuto 5.41 aplicaciones. Entonces, le dan clic y empieza en aplicaciones. En línea. Para insertar, no se puede saltar los capítulos. Al menos que igual y en el embed, le dé clic en donde dice capítulos. Es probable que sí se pueda pasar aquí con capítulos. Sí lo inserta en su módulo Canvas, pero tiene que ponerle con capítulos. Pero sale todo. Eso sí, sale todo. Ok. Bueno. Gracias. No hay de qué. Gracias. Bueno, ahora, eShare es para compartir en sus redes sociales. LinkedIn, Facebook, Twitter. Ahora, como les comentaba, esta parte del resumen se va a poder traducir en español y en estos idiomas. Y bueno, ya cuenta con los subtítulos. Aquí también los encuentran en closed captions. Entonces, va a ser mucho más fácil que entiendan. Y estos videos, las ocho series, primero van a encontrar una parte de animación y luego ya pasa a la parte de laboratorio donde se explica todo. Ahora, vamos a ir a la parte de los core. Ahora, vamos a ir a la parte de los core. Fundamentos, procesos, procesos celulares, genética, biología humana, ecología y evolución y biología de las plantas. Ahora, estos, estos, estas animaciones son 3D y son hechas también por nosotros. Voy a enseñarles un ejemplo para que vean el formato que es parecido. Yo me metí a este capítulo de... Y vamos a encontrar todos los subtemas. Me voy a entrar aquí a donde dice niveles de organización. Y bueno, aquí está el video. Aquí está el video. Y... Bueno, todavía no comienza, pero aquí van a encontrar los subtítulos. Yo le voy a dar clic en español. Y también lo pueden hacer grande. Van a encontrar el transcript. El transcript se puede traducir en inglés, mandarín y alemán. Ahora, hay una parte... Estos son muy nuevas, estas plataformas. Entonces, estamos trabajando para que también tenga el... La traducción de estos resumen y de todo lo que viene. Todavía no está lista, pero hay dos maneras de hacerlo rápido y sencillo. Una es darle clic con el botón derecho en su Google Chrome, en su explorador Google Chrome. Y les va a salir esta parte de traducir a español. A mí me sale en inglés porque el Google Chrome está en inglés y estoy en Estados Unidos. Pero esa es una. La segunda es igual, o sea, copiar. Yo hago esto mucho cuando veo cosas que no están en mi idioma. Por ejemplo, en portugués. Yo copio y pego aquí en Google Translate. Y me sale... Esta es como una solución a corto plazo, ¿no? Y rápida. Y la verdad es que la traducción está perfecta. Eso en lo que agregamos esas partes de traducción. Ahora, ya los subtítulos están ahí, que es lo más importante y es la explicación tal cual del video. Los videos, los de las series duran entre 5 y 12 minutos. Y estos de core duran súper poquito, un minuto. Ahora, aquí en tabla de contenidos encuentran también los capítulos y por temas. Por si se quieren cambiar a otro. Y también está la parte de inserción, de compartir y de agregar a favoritos. Ahora, nos vamos a ir a la parte de Lab Manual Biology y Lab Manual Chemistry. Estos Lab Manuals, como les comenté, son puras prácticas de laboratorio. Y les va a enseñar bastante a los... Les va a ayudar bastante a los profesores de lab, sobre todo ahorita con la contingencia, a preparar clases, a que los alumnos no se pierdan un tema porque no están en laboratorio. Y sobre todo, cuando ya estén en clases presenciales, le va a ayudar al profesor a preparar su clase. Vamos a entrar a Lab Manual Biology. Vamos a encontrar todos estos temas. Y bueno, por cada tema van a encontrar tres videos. Me voy a meter a estructura de la célula. Y bueno, vamos a ver tres videos. Uno va a ser de conceptos, que va a ser teoría de la estructura de la célula, con animación. Voy a poner en closed captions, aquí donde dice CC, en español. Y pues es la introducción al tema, ¿no? Que vamos a ver ese día. Y luego bajamos, aquí está el transcript también, van a poder traducirlo como les enseñé, con el clic derecho a español, aquí debe de salir español. Y abajo se les va a compartir también un resumen. Que igual, pueden hacer eso con la opción o ponerlo y pegarlo en el Google Translate. Ahora, aquí encuentran el volumen del video. Yo lo quité para que no nos interrumpa. Ese es el primer video de conceptos. El segundo va a ser la preparación del instructor de la clase. Y este video es para que el profesor se prepare con tiempo, con anticipación, con sus materiales. Y le explica cómo preparar pues todo, desde los materiales y la clase y los procedimientos. Yo lo voy a poner en español. Y pues ya le está diciendo, lavar la cebolla, pelarla, cortarla, quitarle la cáscara. Y bueno, yo me voy a bajar y van a encontrar los objetivos de enseñanza, que son preguntas y respuestas. O sea, esto es lo más básico que deben de saber los alumnos. Y la lista de materiales que se puede imprimir aquí, si le dan clic o se puede leer. Y también la preparación por pasos. Aquí está la guía de pasos. La pueden imprimir si le dan clic o también leerla. Igual, esto también se copia. Y se puede pegar en Google Translate para que salga pues todo rápido. Aquí viene. Limpie los lentes con papel, asegúrese que el escenario se pueda mover. Y bueno, ahora. Esa es la parte para el profesor. Es muy cortita, dura un minuto. Le dice que ajuste su microscopio. Que las pruebe para que no estén desajustados, que estén bien enfocados. Y bueno. Que se tome el tiempo para revisar los materiales y el protocolo del alumno. Ahora, me voy al tercer video que es el protocolo del estudiante. Y este ya es para la práctica del estudiante. Vamos a dar clic en español. Y bueno. En lo que empieza. Igual, cada video de estos tres se puede insertar en su módulo. O en su aula virtual. Aquí está para compartir y agregar a favoritos. Y bueno. Aquí le va a explicar al alumno qué hacer paso por paso. Aquí está el procedimiento. Se puede imprimir. Se puede leer. Y los resultados. En algunos temas vienen tablas de Excel que se pueden descargar. Déjenme ver si les puedo enseñar alguno. Y está práctico porque así no tienen que crear sus tablas. Entonces yo le di clic en protocolo de estudiante. Me metí al método científico que es otro tema. Siempre me meto un tema nuevo. Aquí hay una tabla si se dan cuenta. Le doy clic. Se descarga. Y abro el Excel. Y aquí está para que ellos llenen su tabla de Excel. Ahora, esto es para todo Science Education. La otra plataforma que tenemos es la de Video Journal. Y esta plataforma es más, es de publicaciones científicas e investigación. Y contamos con estos 13 temas. Ustedes tienen acceso a todo esto. Entonces, pues está muy interesante porque algunos videos de Science Education incluyen algunos del Video Journal como aplicaciones. Para que puedan ver qué sucede en los laboratorios del mundo. Muchas veces no tenemos acceso a algunos materiales o algunas máquinas que escuelas como Harvard o MIT las tienen. Entonces, es increíble poder ver qué sucede en otros laboratorios y aprender técnicas nuevas y métodos nuevos. Yo me voy a meter aquí, pero hay varias maneras de hacer una búsqueda. Una es aquí donde dice Search. Se van a dar cuenta que dice que tenemos 12 mil videoartículos. Se tiene que hacer en inglés la búsqueda. ¿Por qué? Porque ese es el idioma universal. Y así es como nuestro código puede arrojar la búsqueda, los videos. Ahora, yo voy a poner células. Es importante decirles que en el Video Journal se suben 150 videos nuevos al mes. Entonces, siempre van a ver contenido nuevo. Y bueno, yo le di Buscar. Y me va a arrojar todo lo que tenga células. En este caso, pues primero me va a salir qué es la definición de células. Y luego me va a arrojar todo lo que tenga que ver células, células, células. Y aquí salen, o sea, de qué parte. Por ejemplo, este es de Microbiology, de Science Education. Pero también puedo buscar aquí, del lado izquierdo, refino mi búsqueda. Y pongo Genetics. Quiero buscar que tenga genética. Y le puedo poner, pero no buscar, y otra palabra. Y puedo buscar, filtrar por institución. Si me gusta Harvard. O si yo sé que un autor está haciendo algo que sigo o que me gustaría investigar. Aquí pongo el nombre del autor. Podemos filtrar por fecha. Muchas veces queremos algo más reciente, no tan viejito como del 2006. Podemos filtrar también por contenido. O sea, si solo quiero que me arroje en Biology, Desarrollo de Biología y Genética. Lo selecciono. Y también Science Education. Pues puedo poner que solo me arroje de Basic Biology. Ahora, también se pueden ir al contenido. Por ejemplo, me meto a Química. Estoy solo interesada en Química. Aquí también puedo buscar. Y solo va a arrojar de Química. Me voy a meter a un video para que vean. The Jove Journal. Como es el formato, es muy parecido. Es más largo el resumen porque el paper es la publicación en sí. Es el journal. Y bueno, vamos a encontrar el título de la publicación. Los autores son estos. Emil, Nelson, David, etc. Le pueden dar clic para ver qué han publicado. Y también va a salir qué escuela publicó. Por ejemplo, este es de Ottawa, en Canadá. A veces son facultades, a veces son laboratorios, etc. De este lado, por ejemplo, de escuelas en Colombia, ha publicado la Universidad Andes. Y si ustedes están interesados en publicar, solo pueden visitar donde dice Publish y pueden ver ahí cómo se publican estos videos. Nosotros tenemos videógrafos en todo el mundo que son profesionales porque estos videos tienen que ser grabados muy detalladamente. Y, pues, tenemos científicos trabajando en Jove y ellos son los que revisan, pues, el contenido, ¿no? Entonces, el video journal es revisado por pares, quiere decir por científicos, para poder aprobar esta publicación. Ahora, me bajo y van a encontrar los capítulos del lado derecho. Y también se los pueden saltar. O sea, si le dan clic, se va a saltar el video. Los subtítulos están en inglés porque para poder entender esto, ya se necesita un nivel más avanzado de inglés. Se puede compartir, se puede citar. Me voy a bajar. Aquí está el PDF. Lo pueden descargar todo el paper, que es todo esto. Esta barra negra que dice Abstract Introduction Protocol Results Discusión. Se puede agregar a favoritos, se puede insertar en su aula virtual. Y aquí vamos a encontrar la cita del artículo. Si se dan cuenta, el video aparece ya del lado derecho para poder leer y ver lo que hacen. Yo puedo darle clic aquí donde dice Copy Citation, que como les comenté, está en formato MLA. Estos videos no somos autores nosotros. Los autores son ya los investigadores. Y pueden descargar también las citas. Pueden traducir el resumen en estos idiomas. Aquí está el español. Y bueno, prácticamente en lugar de irse uno por uno, pueden darle clic aquí para irse Introducción, Protocolo, Resultados, Discusión. Si se dan cuenta, vienen imágenes, todo lo que tengan que saber. Materiales. Está la lista de materiales que han usado. Se puede descargar. Referencias en los que se basaron los investigadores. Y la parte donde dice Downloads, también es descargas, las citas, tablas de Excel, el PDF y la lista de materiales. Y bueno, aquí donde dice Comentarios, pueden ustedes hacer una pregunta a los investigadores. Ellos reciben estos comentarios o preguntas, pero ya depende de ellos que contesten. Y bueno, la parte de estadísticas del video, que bueno, se está tardando en cargar, siempre tarda un poquito en cargar, pero va a aparecer cuántas visitas ha tenido este video y cuáles son las instituciones que han visitado el video. Está algo lento mi internet. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta acerca de alguna plataforma o algo más específico. Sí, Valeria. Tengo por aquí varias preguntitas. Gracias. El profesor Fernando Martínez está ahí preguntando y primero pues consulta que si se puede integrar con Microsoft Teams. ¿Con Teams? Si es HTML, la verdad nunca he escuchado del Teams. O sea, sí sé que existe, pero nunca nos ha tocado que quieran insertar ahí. Si es HTML, no debería de haber problema. Solo tiene que encontrar la parte de insertar videos o páginas, agregar páginas en código HTML. Ok, gracias. Y también me pregunta en la parte que tú hablabas del publisher, que si hay que pagar para realizar estos videos. Y se conecta con la pregunta de otra profe que dice que si el autor recibe remuneración al publicar esos videos. Ah, bueno, más bien los autores son los que pagan por publicar porque ellos son los que necesitan esa exposición, ¿no? Entonces ellos son los que pues pagan. Yo la verdad no tengo mucho conocimiento de esta parte, pero pueden contactar al editor porque yo soy de parte de suscripciones. Y esta parte es la parte editorial de Job. Entonces le pueden dar clic aquí donde dice contactar editor para encontrar el mail. Y este es el mail. Y enviar un correo de, hola, estoy interesada en publicar mi investigación en tal. Y ya ahí supongo que van a, pueden platicar acerca de eso. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Un compañero me dice que si tienen alguna aplicación para poder realizar simulaciones de laboratorio. Aplicación, estamos trabajando en una aplicación para tablets y celular que sea amigable como esta. Va a salir, iba a salir hace un mes, pero sucedió lo de la contingencia y paramos todo. También iba a salir una nueva, un nuevo website de Job, pero lo paramos. Entonces, espere que vaya a salir en dos meses más o menos, aproximadamente, la aplicación. Ok, gracias. Pregunta Natalia Moreno, que si se puede aplicar test. Ah, los test sí se pueden aplicar, pero solo lo pueden hacer los profesores. Y para eso tienen que crear su cuenta de profesor. Y bueno, los tests ahorita solo están disponibles en estas ocho, en estas ocho partes, perdón, series. Desde Basic Biology hasta Psychology, las que ven en azul. Y bueno, básicamente, les voy a enseñar. Donde lo pueden crear. Le dan clic aquí. Y le van a dar clic en el botón Create Test. Y prácticamente, nosotros ya tenemos cinco preguntas por cada video hechas. Pero, ustedes pueden editarlas sin problema a español. Las pueden pasar a español. O si no quieren usarlas, las pueden desactivar también. Y pueden agregar hasta 50 preguntas, perdón. Y los envían por mail a sus alumnos. Si quieren, puedo hacer una demostración rápida. Le doy clic en Jove Test. Esto solo aplica para Science Education y las ocho series que les comento. Y voy a poner aquí, examen. Ya vienen las cinco preguntas en inglés que les comento. Pero se pueden editar a español. Ahora, si no quiero usar estas preguntas, las desactivo en este switch. Y le pongo no usar. Este Choose File es para agregar una imagen. Para hacerlo más bonito. Y bueno, yo me bajo. Y aquí donde dice Add Question, puedo agregar hasta 50. Yo agregué una más. Y aquí voy a poner la pregunta. Y voy a escoger la opción correcta. Y bueno, la voy a quitar, la voy a desactivar. No la voy a usar y voy a activar esta. Porque me acepta al menos cinco preguntas. Y bueno, pueden agregar hasta 50. Yo le doy salvar y revisar el test. Y me va a redireccionar otra página donde, si no me gusta o hay algún error, lo puedo editar aquí donde dice Edit Test. Si no, si me gusta, le doy clic en Salvar y Aprobar. Y bueno, me va a aparecer aquí. Yo pongo los mails de los alumnos. En este caso, tengo que poner un mail por cada línea. O si son muchos, tiene que ser por un coma separado. Y le voy a dar clic en Update List. Se tienen que pasar acá los mails del lado donde dice Class List. Y puedo agregar un mensaje personalizado. También puedo agregar un día límite. Por ejemplo, si yo les digo contestar el examen hasta el próximo jueves. Tienen hasta el próximo jueves para contestar este examen. Pongo jueves 7. Y van a tener hasta las 11.59 de la noche para resolver el examen. Le doy clic en Enviar examen. Y el alumno va a recibir un link de Jove. Donde dice, tu profesor te ha dejado ver este examen, video y contestarlo. Y ya sale el video con las preguntas. Ahora, les enseño. Para ver los resultados como profesor, necesitan entrar a Jove.com diagonal tests. O si son también profesores y crearon su cuenta de docentes, se van a perfil. Le dan clic en perfil. Y aquí les tiene que aparecer, a mí no me aparece porque soy administradora, pero les aparece un botón donde dice My tests, mis tests. Y le dan clic ahí. A mí no me aparece porque no soy profesora, pero si no les aparece, entran aquí Jove.com diagonal tests. Y les va a aparecer todos los exámenes que han creado. Yo le voy a dar clic a este, donde dice Results. Y me va a salir que Valeria contestó. Diez preguntas. Las cafés son incorrectas. Las verdes son correctas. Y va a aparecer también, pues, sobre todo visualmente los profesores verán en qué temas deben de reforzar, en qué se equivocaron la mayoría, porque les va a salir toda una lista de acuerdo a cuántos, el número de alumnos que tengan en la clase. Y esos resultados, ah, bueno, aquí sale la calificación, dos correctas de 10 y 20%. Y la fecha y día que tomaron y hora que tomaron el examen. Y se puede exportar esos resultados en Excel. Le di clic, lo descargué, le doy clic de nuevo para abrir. Y aquí está. Me sale Valeria. Yes, Y es de yes, que es correcta, y N de no, incorrecta. Y el puntaje. Y listo. No sé si haya más preguntas. Está muy chévere eso. Para aclarar de pronto, ¿cuál es la diferencia en el registro como profesor y como alumno? ¿En la selección de faculty? Decías. Así es. En la selección de faculty, por favor, se tienen que registrar donde dice sign up. De nuevo. Bajamos. Y aquí en Create a Job Account, llenan todo con su mail de la escuela de Santander. Y donde dice role, tienen que darle en faculty, dar clic, para ser docente. Y si son estudiantes, estudiantes. Ok. Pregunta la profesora Marta que si hay videos de pruebas forenses o para criminalística. No, no lo creo. Buen, sí, sería muy bueno crear videos en eso, pero no tenemos, desafortunadamente. Muchas gracias. También preguntan que si yo puedo seleccionar un grupo de estudiantes y restringirlo para solo ese. No entendí muy bien la pregunta. Restringir que contenido o exámenes. El examen, entiendo yo que es el examen. Ah, bueno, usted cuando ingresa los mails, eso es lo que les va a llegar. A esos mails les va a llegar. Y bueno, los que no, pues, le envió, no lo van a recibir y van a recibir aleatoriamente esas preguntas. No a todos les va a salir en el mismo orden. Ok. Pregunta también el profesor Fernando que si tienen tutoriales o algún canal para las aplicaciones que tiene la herramienta. Ah, hemos enviado unos videos de tutoriales. Lo enviamos me parece hace unos días, pero hágame saber, Ferny, y se los vuelvo a reenviar si gusta. Ok. Para que los tengan en la biblioteca, sí. Listo, muchas gracias. Pregunta también Juan Carlos que, bueno, este pues ya lo había más o menos dicho del editor, pero ¿cómo se determinan los costos de publicación? ¿Eso ya es con el editor? Sí, no tengo ni idea, pero aquí, aquí en publicación contactan al editor. Ok, listo. Sí, creo que no se quedó ninguno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que no, Valeria. Pues me da mucho gusto que me hayan acompañado en esta capacitación. Muchas gracias Ferny por organizar todo y Viviana, Nubia y a todos los profesores, docentes y alumnos que dedicaron su tiempo a esta hora. Cualquier pregunta. De hecho, me gustaría compartir el mail de mi compañera Andrea. Ella es especialista de sílabos académico y ella también les va a poder ayudar a preparar una clase, a encontrar contenido de Jove y también a insertar esos videos si tienen algún problema y necesitan como a alguien más personalizado. Pueden contactarla a ella y ella les va a ayudar sin problema. Y aquí está mi correo también por si me desean contactar con alguna pregunta más específica, pues estamos a sus órdenes. Listo, Valeria. Muchísimas gracias por participar en esta feria. Yo sé que has tenido muy buena disposición en todas las consultas que te hemos enviado, entonces pues muchas gracias por estar allí. Así es, muchas gracias. Listo, muchas gracias también a todos los asistentes. Saludos del director de biblioteca, el profesor Pedro que no pudo estar en esta presentación y del ingeniero Orlando Camacho que es el coordinador de salud que sí estaba allí pendiente de todo. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, pues ya sea con el personal de biblioteca, con el ingeniero Orlando o con cualquiera de nosotros o directamente pues con Valeria o Andrea también estaremos allí al pendiente. Para quienes de pronto preguntaban por las grabaciones, yo por ahí respondí en el chat, estas grabaciones de la feria están siendo grabadas y se comparten por el Bucli, por una red social que tenemos académica, en el perfil Biblioteca WIS estarán estas presentaciones. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, reitero las gracias a Valeria y nos estamos hablando, estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Buena tarde, que estén bien. Buena tarde. Gracias. Gracias.